Buenos días, ¿cómo amanecieron? El día hoy, no sé por esta zona, no sé por cómo estarán otras zonas, está recontra nublado, hace mucho bochorno, pero se siente pues un día como si fuera el invierno, todo opaco, todo oscuro. El cielo está triste, señores, veo todo lo que está sucediendo en todas partes del mundo y de verdad es increíble que este 2024 estamos solamente a 11 días que ha comenzado y ha empezado con mucha violencia, entonces, ¿en qué momento por ahí se nos puede mover la tierra? Les he pedido, por favor, sus mochilas en la puerta, sus mochilas en la puerta no quiero, después, ay, no, y estar preparado, siempre dentro de casa buscar las zonas más seguras, aquí no se trata de salir corriendo, ay, está haciendo escándalos como locos, no, siempre buscar las zonas, en mi caso buscaré las zonas más fuertes y más poderosas dentro de casa, porque imposible, con tanta mascotita que tengo, de dejarlas aquí solas, imposible que yo vaya a hacer eso. Entonces, algún lado donde pueda estar, asegurarme que todo esté bien, siempre los marcos de puerta son muy seguros y muy fuertes, así que busquen las zonas donde realmente esté fuerte. Si tienes una casa que está que se tambalea, es mejor salir, eso sí ya, por más que te pongas debajo de mesas todo, es mejor salir con tus animales rápidamente o dejar las ventanas abiertas, así que ya lo saben. Estoy viendo la noticia de que están vacunando, hay vacunas que ya vencidas, oh my God, yo estoy impulsando a la gente que se vacune y me acabo de quedar fría. Ya comprendo ahora por qué la gente no se quiere vacunar, es el colmo, es el colmo, ojalá el ministro diga algo, porque de verdad, ¿por qué están vacunando? ¿O por qué están vencidas? ¿O por qué no han pedido otro lote? Ay Dios mío, cuánta falta ha sido un gobierno que de verdad tenga la previsión, no sé, pero ya, increíble lo que acabo de ver. Con qué cara yo mando ahora a vacunar a la gente, si están saliendo vacunas vencidas. Ahora, menos que nunca se va a querer vacunar a la gente después de esta noticia, ¿no? Bueno, ni modo, tengamos en Dios que algo vendrá para que nos ayude en todo esto. Vamos con los amigos de Leo. Leo en este momento sale el rey de oros, el rey de oros, mirando a la reina de oros. Conversaciones, amor, sentimiento, reconciliación, también pueden ser buenos socios, porque los dos tienen, mira, uno tiene el oro aquí, pero no lo toca. La que sí tiene el as de oros en la mano es ella, así que es como que ella tiene la suerte, la bendición. Aquí sale alguien detrás de ella, acá sí ya se formaría un triángulo amoroso o una sociedad, y acá habla de oros. Si hablamos del lado sentimental, sí podría haber alguien que esté fregando para que la relación de Leo se vea siempre con problemas y antibajos. Alguien, atrás, mayor, muy mayor. Puede ser una suegra, un suegro, puede ser de, puede ser tu madre, puede ser que no le gusta tu pareja. Hay cada loco, todo el mundo quiere intervenir en los matrimonios y no se acuerdan ellos cuando cometieron errores. No quieren que los hijos se equivoquen, pero ellos se hicieron subir una desgracia. Entonces, no dejes que nadie te aconseje madura y reacciona y piensa bien antes de actuar. Leo, cuando sale así las cartas, también hablan en el lado laboral, que va a ser un día muy bueno de, sobre todo, de valorizar todo lo que has hecho durante estos años de empresa y sobre todo una mejora económica o algo que puedes tener una proposición. De repente, por ahí, estás vendiendo tu casa o comprando una casa, pero veo un tipo de documentos alrededor de Leo que van a ser positivos. Vamos con sus amigos de Virgo. Ganancia, buena estrella, buena suerte. Nunca se olviden de ese significado. Ganancia, buena estrella, buena suerte y dicha en el cielo para los amigos de Virgo. ¡Uy! Ya, 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 ya salió la peste. ¡Qué coraje! ¡Le animo! Cuidado de pasando el mediodía. Hoy ya es 11 de enero, el número cabalístico al igual que el 21. Y cuando vienen los 11, quiere decir como que por ahí alguien tratará en lo posible de fregarte. Justo por mi ventana pasó a un varón joven. Ten cuidado, ni tan joven. Lo que sí te digo es que un hombre alrededor tuyo mira con maldad porque la luna habla de desgracia. Puede ser una relación muy tormentosa, Virgo, una loca, un loco que está siempre obsesionado contigo y vuelves a aceptarlo y vuelves. Pero en la próxima no vas a salir bien librado. Acá sales con tu salud medio quebrantada. Acá las ganancias económicas no me preocupan. El problema es la salud y también la mala energía y la brujería que hay sobre Virgo entre el segundo, sobre todo, bueno, al estar en el centro, abarca primer, segundo y tercer decanato los nativos de Virgo. Entonces aquí esta carta le da la espalda. Los del tercer decanato tienen viaje y mudanza. Y miran y le dan la espalda a la luna. Bendito Dios, qué bueno. Entonces está entre el primero y el segundo decanato. Hay que cuidarse mucho de peligroso el día de hoy porque la luna también puede ser un asalto, una maldad. Vamos con los amigos, ¿en qué te habrás metido? Vamos con Libra. Una sota de bastos, un rey de copas y el sol. Una parejita. Un rey de copas indica hombre mujeriego, coquetón, pero también cuando sales en el sol ya no pasa a ser mujeriego. Vas a ser cariñoso, un buen padre, una persona buena que se te cruza encima, de repente una buena amistad. Si hablamos de pareja, es bueno. Si hablamos de trabajo, es una persona que te va a respaldar en todo lo que tú necesites. Es un buen juego para los que están buscando cartas porque habla que a alguien por ahí le vas a agradar, le vas a caer en bien y puede darte un empujón en la parte económica. Pórtate bien nada más, nativo de Libra. Y cuando sale el arcano mayor de la justicia, dos arcanos mayores en el juego, habla de la suerte que comenzó pasando el mediodía, el día de hoy, a poder crecer bastante. Esta carta también habla de juicios ganados para los que estén en litigios y que hoy día se enfrente a un juez, a un juzgado. ¿Correcto? Vamos con Scorpio. ¿Qué pasa con mis signos? Felizmente, mira, acá la sota le da la espalda a bladurías, chismes, maldiciones, conjuros, brujerías, todo lo que le están tirando a Scorpio hasta por gusto. No ha sido fácil el comienzo de año, Scorpio. ¿No? Bueno, aquí, aquí miras, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Al diez de oros. Al diez de oros, acá, ganancias, buena estrella, buena suerte, economía. Una suma sacerdotiza. Quiero ver si es una bruja o una santa. Espérense porque no puedo cerrar las cartas. Igual, acá cuando sale la suma sacerdotiza y el rey de bastos, habla de alguien que tiene mucho poder, pero no me dice si es bueno o mala. No me dice si es bueno o mala. Seis de bastos, no, no me quiere decir. No veo que sea alguien malo porque está mezclándose mucho con la pareja, el sentimiento. Puede ser la imagen divina de la Virgen María, de una santa de devoción de ustedes, pero sí, no veo maldad en este lado. Pero atrás de Scorpio, sí veo como que quieren fregarte como sea y tumbar toda tu suerte. Tu suerte no ha estado muy buena, se ha estancado varias cosas, pero estás mejorando. Y hoy día, como que este día en especial once no va a ser malo para ti. Así que, con pata derecha, pata derecha, el día de hoy pisa fuerte antes de salir de casa. Bien, ahora sí me despido, no se olviden. Citas privadas con Amatista. Estamos de oferta. Hoy día he vuelto a poner mi oferta porque hay personas que me dicen Amatista y el descuento. Amatista y el descuento. Bueno, vamos a hacer un descuentito porque sé que la situación está bastante fregada para todos. Entonces, hoy día estamos jueves hasta mañana viernes. Para que puedan, la mayoría, acceder a la lectura. Así que, la oferta para los seguidores. No se olviden, 996288415. Solicite información al 996288415 al WhatsApp. Baños de florecimiento, perfumes de protección y mucho más. Ahora sí los dejo, cuídense mucho. Y por favor, no se olviden de ponerse su escapulario y rezar por los suyos para que nada les pase en la calle. Chao.